El rey ha llegado Jueguen al toque, dice aquí el amigo Matthew Esto de acá es un VO7, chicos Ok, es un VO7 Donde el ganador de este VO7 Se lleva nada más y nada menos que Mil dólares Así de fácil Modo turbo, ya sabemos que es lo que pasa en el modo turbo La velocidad del courier incrementada Cada uno tiene su courier El golo que ganas es El oro pasivo que ganas es mucho más Por segundo Así que vamos a ver que pasa con este Show match Ok, vamos a ver entonces esta partida Sale Prada con este Tenemos a Matthew con este Spirit En pantallas también a Drake Que vendría a ser Leo Style Con este Rubik, tenemos también al amigo A Toon con este Warlock y por último Tenemos a Frank con este Bristol Back, por parte de los chicos de Jeep Right Tenemos en pantallas a Slavin Con este Phoenix, tenemos también En pantallas a Berna con este Phantom Lancer En pantallas también al amigo XXX que viene a ser Madara666 Tenemos también en pantallas al amigo Ryzen que es Masaku Con este Skyrim Match Y por último tenemos A King Teca, señores Jugando de suplente para los chicos de Jeep Right Con esta Legion Commander Otro dato más es que Al ganador de este VO7 Se lo va a entrevistar Y bueno, estaré apoyando Un poco ahí con el English Con la traducción a la gente De Join Dota Desde ya Gracias por la invitation A este VO7 Vamos a ver Slavin Y Fresh Blast Para los chicos De Thunder Predator Leo Style Se llama Fresh Blood Matando a Slavin Pasa el oro Le dice Aquí va a haber mucho Trash Talk Ok Trash Talk Lo que viene a hacer Es como que Lo que estamos viendo ahora en el chat Comenzar a molestarse entre ellos Trash Talk Entonces Ahí está El Gordo me dice Son 2000 de oro Talbont Vamos a ver en la parte de abajo Y rápidamente Raizen Masoku Logra matar al amigo Frank Uno a uno El marca Doryman Ahí está Draken Que es Leo Está ahí molestando A Quinteka Ojo Quinteka Cuidado Tiene que retroceder Vamos a ver en la parte de mid Al final en la parte de abajo Se sigue sacando el ancho Aquí Bristleback Contra este Scarmage Ambos mueren en la parte de abajo Berna se lleva el kill Sobre Bristleback Y Bristleback junto a Matthew Se llevan el kill Sobre el amigo Masoku Matthew sigue Molestando a Berna Y ahí está Arcane Ball utilizado Rolling Boulder por parte de Matthew Y ahí está el kill spray Por parte de Bristleback Se va sobre este Scarmage Que puede morir nuevamente Cuidado por ahora Boulder Smash utilizado por parte de Matthew Retrocede Es demasiado el daño Sobre este Scarmage Va a tener que retroceder Vamos a ver Matthew Si quiere utilizar el Rolling Boulder Para comenzar a seguir Jarraseando al amigo Masoku Listo por aquí Matthew Lo suelta Ahí el Geomagnetic Grip Comienza a silenciar a Berna Berna Doppelganger utilizar Rolling Boulder También retrocede Se esconde ahora El amigo Masoku Comienza a utilizar Arcane Ball Retrocede más Y Berna se va a morir Berna muere A manos de Frank Una línea algo complicada Para este Phantom Lancer En la parte de abajo 2 a 3 Es el marcador Es el marcador a favor De los chicos De Thunder Predator 3 minutos de partida Y aquí Masoku Creo que se puede estar muriendo Utiliza también Un cuidado Ahora Agency Double kill Para el amigo Frank Vamos a ver Berna Retrocede Frank Ahora Creo que si puede aguantar Encima tiene un Fairy Fire Y también 5 cargas En ese Magic Stick Vamos a ver Suelta el Cool Spray Y mientras tanto En la parte de top Le están haciendo la vida Imposible A Quinteka Quinteka detrás De la tier 1 Vamos a ver Cómo va en la parte Mida Toon Bueno Ya es level casi 8 El amigo Toon Recuerden Esto es modo Turbo Minuto 4 Casi level 8 Ese Warlock Mientras tanto Madara 666 Siendo level 6 Vamos a ver aquí El ganador De este B7 Así de fácil Se lleva 1000 dólares Así nomás 1000 dólares Vamos a ver Mientras tanto Matthew Humanetic Grip Y creo que ahí Se puede morir El amigo Masoku Sigue utilizando La Viscosidad Nasal Este Bristleback Y al final Masoku Rápidamente utiliza Lo que es este TP Pero aquí Le puede costar caro Al Rubik Ojo aquí Rubik En problemas Y aquí llega Quinteka Señores Quinteka El duelo Es hora El duelo Por parte de Quinteka Rubik todavía no muere Y al final Si señores Ahí está El Static Ragnum También que utilizaba El Storm Spirit Adiós El amigo Leo Style Y es el duelo Que gana Esta Legion Command Viene trabajando Poco a poco En lo que viene a ser Esta urna Posteriormente Quiere trabajar En este Spirit Vessel Mientras tanto Verna en la parte de abajo Intenta escapar De las manos De este Bristleback Que sigue utilizando La Viscocinada Sal Se va a morir Verna Muere Verna Killing Spray Para Frank Y aquí Matthew Sobrevive Puede utilizar El Rolling Moldy Para escapar Geomanetic Grip Rolling Bonder Nada Va a morir Matthew Muere también Más Ocult Double Kill Para Frank En la parte de abajo Sobrevive Este Bristleback Llega algo tarde El amigo Sladding 5 a 6 El marcador En 6 minutos De partida Modo Turbo Veo 7 Gorilla Surprise Contra los chicos De Tom Derra Predator Comienza a consumir El mango Aquí Sladding Llega el Courier Rápido No se pierde La esencia De poder hablar Rápido Y de acordarse No sé quién Y ahí está Ball Lining Utilizado También Por parte De la Legion Commander Y al final Killing Spree Para este Storm Spirit Mientras tanto En la parte De Mid Verna Señores Gang de 3 Héroes Incluido Este Golem Van a llevarse Entonces la tier 1 De la parte De 6 a 7 El marcador 6 minutos De partida Smoke Por parte De los chicos De Thunder Predator Van a ir rápidamente A la parte De top Mientras tanto Aquí abajo Queda Solo Rizzle Contra Un Fénix Fénix En el level 7 Vamos a ver A quién Encuentran Por aquí Epa Llegan los Curries Rápido Vamos a ver Prada Cuidado Esto puede ser Problemas Para los chicos De Jeep Pride Vamos a ver Ahí está Se va a retirar El amigo Rising Opa Y ahí está Señores Lightning Ball Por parte De Zeus Y ahora Quinteka También puede morir Presse Ataco Utilizado Rolling Boulder Nuevamente Lightning Ball Por parte Del amigo Prada 6 a 9 El marcador 7 minutos De partida Icarus Dye Por parte De Slade Para escapar De las manos De este Bristol Vamos a ver Utilizan Otro smoke Más Los chicos De Thunder Predator Ya marcaron A Madara Vamos a ver Cómo escapa De esta Madara Draken Que es el amigo Leo Style Ya lo encontró Un segundo Llega Gemini Grip Opa No llegó A tiempo El amigo Matthew Logra escapar La reacción Fue más rápida De este Sword Spirit Del amigo Leo Style Llegaba Matthew Para utilizar Rolling Boulder Que posteriormente Pero era muy tarde Ya estaba fuera de rango Este Sword Spirit Así que logra escapar De una muerte segura Práctica Si es una muerte segura Ahí está Verlaming God Está Siguen golpeando Al amigo Quinteka Tiene que roto Rolling Boulder Ya Ahí está Prada Lightning Boulder Nuevamente Al final Cayeron Tres héroes Por parte De los chicos De Gorilla Sprite 6 a 2 El marcador 8 minutos De partida Vamos a ver Ahora 5000 de diferencia En Edward Recuerden chicos Esto es Modo Turbo Que por cierto Si la tiene Desde hace buen rato Mientras tanto Aquí Sliding Su única herramienta De escape Lo que es este Icarus Dive Está en cooldown Nada más Nada menos Que 36 segundos De cooldown Este skill Así que Le cuesta Bastante escapar A este Fenix De la mano De los chicos De Thunder Predator Vamos a ver Mientras tanto La parte de mid Quinteka Bajo los efectos El smoke Espera junto A Mazoku Que pone un guard Detrás de la tier 2 En la parte de mid Mientras tanto Verna en la parte de top Ya tiene ya su defusal Comienza a trabajar Poco a poco Lo que vendría a ser Esta mande style Pero miren En la parte de abajo Rápidamente Los chicos De Thunder Predator Comienzan a atacar Esta tier 3 No les importa nada La tier 3 Ya está casi Con la mitad De HP Vamos a ver Siguen golpeando Aquí la tier 3 Pero aquí Cancelan el Icarus Dive Y al final Utiliza rápidamente Ese Esa supernova El amigo Sladin Sladin se muere Cuidado aquí Mazoku puede ser La próxima víctima Retrocede Mazoku Versus El Gotozor El amigo Matthew Pelea de rosaditos Al final Cae la tier 3 En la parte de abajo Sigue presionando La escuadra De Thunder Predator No les importa Absolutamente Nada Quieren llevarse ya Lo que es el C de Rax En la parte de abajo Vamos a ver ahora Hace lo que puede Aquí el amigo Madara Que Epa Casi le cuesta la vida Al amigo Madara Mientras tanto Aquí Sigue atacando Entonces El amigo Rubik No hay problema Y se llevan ya El C de Rax Los chicos De Thunder Predator Ya se llevaron La barraca más importante La barraca de Midley Esto aprovechó muy bien También El amigo Cuidado Por ahora Aquí quiero ver Que es lo que hace Madara Madara Se está quedando sin mana Utiliza la botella El duelo Utilizado por parte de Quinteka Se va a morir Entonces aquí Leo Style muere Sigue la pelea Por parte de Berna Berna tiene que Escapar Utilizando el Phantom Rush Y ahí está señores Lightning Ball Utilizado Dominating para Prada Sigue la pelea Aquí retrocede El amigo Quinteka Comienza a utilizar El Arcane Ball El amigo Mazoku Mientras tanto Toon dice Yo estoy en mi dota hermano Estoy en la parte de Top En 11 minutos De partida Vamos a ver por aquí Rolling Ball Por parte de Matthew Y ahí está Encuentras a Quinteka Baller Smash Utilizado Adiós Quinteka Orkid utilizada Sobre el Rubik Pero Rubik Rápidamente utiliza Este Yule Scepter Vamos a ver ahora Rubik roba Lo que es este Ball Lining Encuentras aquí Al amigo Madara 666 Geomanetic Grim Utilizado Madara que quiere escapar ¿A dónde te vas? Le dice Está cargando mi daga Al final Madara se va ¡No! Mega Kill Para Prada Que utiliza este Thunder God Rat Mientras tanto 7 a 18 El marcador 12.000 de diferencia Network A favor De los chicos De Thunder Preator Avanzar por la parte De mid Cuidado por ahora Encuentra a Quinteka No puede hacer nada Verna comienza a pelear Señores Utiliza también Ahí este Golem Vamos a ver por ahora Verna Recibe mucho daño Mandan a volar A este Fénix Con ese Yule Scepter Cuidado por ahora Van a golpear Aquí a la Supernova Adiós Slade Mientras tanto Sigue la pelea Verna Que puede morir También Atos Utilizada por parte El amigo Masoku Masoku puede ser La próxima víctima Llega con todo Frank Viscosidad nasal Utilizada por parte De este Bristleback Se puede morir Aquí Masoku Double Kill al final Para el amigo Madara Double Kill también Para Frank Quiere llevarse Esa barraca De rango Y mira acá Trash Uuuuh Que pasó Ahí Madara Ay 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 Madara GG Señores En 13 minutos Thunder Predator Gana esta Primera Partida De este VOC D ¡Suscríbete!